Muchas gracias, señor presidente. Señor Suárez Lamata, evidentemente la primera valoración que hago en nombre del Gobierno es lamentar los problemas que lógicamente se les pudo causar a las personas que se iban a presentar en estas oposiciones, pero creo también que hubo una respuesta muy rápida por parte también de la Guardia Civil y en este caso de RTVE por garantizar la eficacia, la transparencia en estos procesos que es donde tiene que existir siempre. Y luego, además, sabe usted que ya se han convocado las nuevas fechas, las nuevas convocatorias para estas oposiciones, si no me falla la memoria, el 13 de octubre y el 2 de noviembre, como les digo, una respuesta rápida por parte tanto de la Guardia Civil como de RTVE. Y ahora hablemos de RTVE. Es verdad que aquí hay un problema o una diferencia más bien de base. Lo que nosotros consideramos y pensamos de un ente público respetando su pluralidad y su independencia y lo que ustedes piensan de RTVE. Es verdad que, como el portavoz suyo, uno de sus portavozes, el señor Esteban Gonzalo Spons, lo escribió y lo clarificó de una manera tan evidente, lo voy a leer porque esto es lo que ustedes piensan de RTVE. Escribí hace unos meses, creo que RTVE va a perder las elecciones y espero que al día siguiente dimita a los dirigentes de su partido, como se hacen en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan. Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy. Ese es el concepto que tienen ustedes de RTVE y en general de las teles públicas. Que, por cierto, cuando gobiernan en las distintas comunidades autónomas, ¿quiere que hablemos de lo que están haciendo, señor Suárez? Muy bien. Pues vayámonos a la comunidad de Murcia. ¿Sabes a quién han puesto a dirigir al frente de la televisión pública de Murcia? Al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno. Espero que si el día de mañana opto al puesto, cuente con el apoyo del Partido Popular.